Eso a mí se cobré Joder, jodinos tío Oye tía, pero qué estás, qué estáis haciendo tía? Ay, caramba Vamos a ver aquí en el telescopio si hay enemigos, o sea no, no se puede usar Ay, pues no tenía que ser más vivo Ay, tú no viste, son dos puertitas Dos puertitas, joder, jolinas tía, vámonos Sí, qué bueno Aquí voy No, yo tengo suficiente vida Oye, vente para acá, sígueme Oye hija, sígueme hija, si no tú nada más traje solita Acuerda que tu padre se defiende Uy, qué buena canción Buena canción, no oí nomás Una canción que se dice tiene en el carro ¿En cuál carro? En el carro en las dos canciones Con tal que no sea de Karol G, porque las canciones de Karol G las odio Jajaja Vamos, güey No, pues deja ver qué canción será esa Mira, ya dejaste un cofre Atrás Pues ve Ve Ve, ve de burro, ve de vaca No, no, no hay cofres No hay cofres Vámonosita Una cosita que acaba de ver ¿Ya? ¿Quién me salió? ¿Quién? Ahí voy Y me dijo ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Mira, ahí hay uno Cura, una cura Oye, pero la cura Pobre pollito Pobre pollito lo mataste Mataste al hermano de la vaca Vaca y pollito Oye Oye, no más Es que no se conocía Oye, ya se echaron al Al Sandra A Sadrazón se echaron Se lo echaron por Se lo echaron por Sangrón No No Mira, no más Mira, no más Chale Y ahí se vuelve tan pedo Ay, ya se acabó la música Ya se acabó Ay, no más No, todavía sigue Pero ya se acabó el cartel Vamos a ver Vamos a cambiar esta escopeta Por esto Botella tras botella Yo pensé que esa canción Era la La de botella Tras botella Pero no Más balas Ah, si te la sabes bien, va ¿Quién es Silent? Silent X ¿Quién es Silent X? Oye, ¿Quién es Silent X? ¿Sabes quién es Silent X o no? ¿Quién? ¿No sabes quién es Silent X? No Me estoy invitando a un grupo ¿Quieres ir o no? ¿Dónde está el voz? ¿Dónde está el voz? ¿Dónde está el voz? ¿Cuál voz? Me estoy invitando a un grupo El Silent X ¿Quieres ir o no? ¿Qué te pasa? ¿Quieres hablar chino, mandarín? Mira 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 Por acá estás Toma la perro Tú también ¿Quieres esto? Toma, 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 toma Me va de madre Tomate, calmate Agua Toma, toma Ahora empieza a comer bueno compás Se robaron La kill Ah no, no se robaron la kill Ah no, no se robaron la kill Vamos a usar Ay tengo sed Ah Hijo de tu madre Hijo de tu madre Ay perdón por la grosería Lo siento, lo siento Ayuda Somebody help me Ayuda Oye Hija Hija de la China Me mandaron a la China por tu culpa No Ay ya ya Ahí voy, no sé por qué Sí, cubre Sí No puedo ir No puedo No puedo Gracias por cubrirme Mira Ahí, 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 ahí Ayúdame Help me No puedo Antes de que ese cabrón venga Ay, perdón por la palabra Gracias, hija, antes de que ese canijo venga Me manda Ahí está Ahí está Thank you so much Ahí está, ahí está, allá va, ve Aguas, cúbreme Thank you ¿Dónde estás? Por aquí está No me está No, no, no No me está Ahora ¿qué está? No me está No me está ¡Toma, no me está! ¡Espera! Ay, 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 ay! Mira ¡Toma! ¡Espera, perro! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está, 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 está ¡No me está! Finishing Le dimos finishing como en el Mortal Kombat Eso es todo, eso es todo, hija Ay, estoy orgulloso de ti Estoy orgulloso de ti, hija Estoy orgulloso de ti Pero ti, hija, no me dispares Déjame comerme esa manzana Que no he cenado nada Vamos, hija, tenemos que ganar Ay, mi pistolita favorita Ay, no me digas Uno más, pues, otro cabrón por acá ¿Dónde está? Vamos allá Uy, no, 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 no Vamos a matarlo, no Vamos a matarlo, no Uy No, no, no No, no, no No hay dolor Padre 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 Cuidando Y por tu madre ¿Dónde estás? Antónimo! Hermano! Vamos! Ahí está papá! ¿Dónde está mi arma? Hijo de tu madre! ¿Dónde estás cabrón? ¿Dónde está? Tómala! Tómala Barbondo! Conmigo no vas a poder! Es conmigo! Ya ven! Te hemos finido! Aguas! Eso es todo, hija Eso es todo, hija Aguas Bueno, hija, mi modo Quedamos en segundo lugar Pero bueno La hicimos, matamos varios, hija Deja de llamarme Bueno, pues hija de la china Ya no te vuelvo a llamar hija Grosera, mala Yo que te salvé la vida Varias veces Varias veces yo te salvé la vida Vente, nos están invitando a un grupo ¿Quieres ir o no? Sí, un chat No, pero un grupo de voz Un chat de voz Vente Ah, no puedo Conéctate conmigo Ahí está Ah ¿Quieres ir o no?